Entrenando con Lalo Para trabajar pectorales Él nos explicó donde debemos de hacer un verdadero calentamiento Antes de empezar nuestra rutina Y ahora sí, directos a trabajar En este caso hicimos un base press O banca horizontal para trabajar pectorales Hicimos un previo calentamiento Y luego de ahí nos fuimos a trabajar a fondo lo que es nuestra rutina Ahorita les voy a explicar y van a ver qué es lo que hicimos Amigos, el primer ejercicio que trabajamos fue press horizontal con barra Hicimos un previo calentamiento Lo que es en la misma barra Con poco peso Y ahí incrementamos casi a un 80 o 70% el peso que levantamos El segundo ejercicio que trabajamos fue pegret En máquina pero en un agarre un poquito más abierto Ya cuando empezamos en esa máquina o en ese ejercicio No empezamos de menos a más como normalmente se trabaja Sino el señor Samir Banu Empezamos con el peso casi máximo Para trabajar más intenso todavía Sino trabajar esas fibras que él nos explicaba Las fibras internas de nuestro músculo Porque no hay necesidad de empezar de menos peso a más Sino ya tenemos ya caliente Ya nuestro músculo está tensionado Está trabajado Nuestras articulaciones están calientes Ya podemos incrementar ya el peso Que sea un peso como un 70 o 80% de lo que levantamos Y era tanto la intensidad de nuestros pectorales Que ya íbamos casi rendidos Y era nuestro segundo ejercicio Y casi la primer serie del segundo ejercicio Ya íbamos tensionados Nuestros músculos bien bombeados Y habíamos entrenado más que 5 o 6 minutos llevábamos El tercer ejercicio amigos que trabajamos Fueron fondos en barras paralelas Samir Banu me detenía con sus manos Para hacer más esfuerzo al momento de yo subir Para trabajar lo más duro y esforzarme Así sentía, hagan de cuenta que mis pectorales trabajaban mucho más Era un esfuerzo que batallaba Mi segunda serie que hice muy apenas la pude terminar Porque era un esfuerzo tanto que me obligó a sacar esas series Para como les digo, trabajar los músculos realmente Que es lo que debemos de hacer para que nuestros músculos crezcan Y tengamos ese tamaño muscular que queremos Haber entrenado con el señor Samir Banu me enseñó lo que es la intensidad Que nuestra mente debe estar con el músculo Sobre todo con el que vamos a trabajar Me enseñó que no hay necesidad de entrenar mucho tiempo Sino con 15 o 20 minutos de entrenamiento es más que suficiente Porque recuerden que no es la cantidad de ejercicios sino la calidad Y el haber asistido al seminario del señor Samir Banu Todo un mistero limpia me motivó a echarle más ganas para aún seguir compitiendo Es algo que no vamos a conseguir en ninguna parte Recuerden, por eso siempre les he dicho amigos Que la constancia es la clave del éxito